¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo cual es interesantísimo porque hace unos meses las cosas que decía Graham sobre Cruz eran terribles. Son para hacer una comedia. Decía que escoger entre Trump y Cruz era como escoger entre veneno y un infarto, una cosa así. Bueno, al parecer ya escogió el veneno y el infarto, pero terminó escogiendo. Hay muchos personajes republicanos que no están nada contentos con la posibilidad de que Trump sea el candidato y que están operando. Y ahí es donde está el problema, creo yo, para Trump. Porque si no logra una mayoría de delegados durante las primarias, pues todo se decide en una convención que sería una convención de a de veras. A ver, explíquenme eso. No como suelen ser. A ver, explíquenme eso. Es decir, van acumulando votos a través de las primarias. En este caso me voy a centrar solo en Trump y Cruz, creo que hago bien, ¿no? Van acumulando votos. Cabe la posibilidad de que uno de ellos dos, en este caso Trump, lograra votos suficientes como para llevarse la candidatura solo por esa vía. Ya, ser candidato directo. Pero cabe la posibilidad de que eso no suceda, Heysel. De que no se logren mayorías, ¿cómo está? ¿Y qué es esto de la asamblea? En fin. Otra vez volvemos a las reglas. Ok. Ahora, digamos que es una combinación, y esto lo tenemos que pensar, como se había ideado Estados Unidos, los padres fundadores nunca le tuvieron mucha confianza a la gente, ¿no? Y querían de una u otra manera controlar, por eso es que la elección ya presidencial, la elección, la elección no es una elección directa, es una elección indirecta. Bueno, la elección que llega a la convención, que es, digamos, el último evento que hay en todo el proceso de las primarias, es una manera también de que el partido pueda mantener un poco de control. Entonces, por ejemplo, los demócratas tienen estos superdelegados, que son muchísimos, y que median un poco cómo la gente votó. Los republicanos tienen mucho menos superdelegados, pero son los delegados que van, y entonces va pasando estado por estado, y dice el estado de Nueva York, tiene tantos delegados para este candidato y tanto, y entonces van haciendo un conteo. Incluso cuando tengan mayoría, casi siempre lo que pasa es que hacia el final del conteo, en un espíritu de mostrar unidad, siempre terminan nominando a esta persona por aclamación, y entonces estos estadios llenos de miles y miles de personas votan todos, gritan yay y él es nuestro. Que a veces no es un asunto menor. En 2008, cuando Barack Obama iba a ser nombrado candidato demócrata, había una rebelión dentro del partido demócrata, y eso ya se nos olvidó. Y había gente que quería que esta fuera una convención de adeveras y tratar de ofrecer la candidatura de Barack Obama. Y fue Hillary Clinton la que tuvo que salir a decir, se acabó la votación, por aclamación lo vamos a hacer candidato. Entonces, nada más para advertirle a usted, entonces, esto que estamos viendo de los votos es muy importante, puede ser definitorio, pero puede no serlo. Y puede terminar, entonces, en una asamblea. ¿Y cómo opera esa asamblea? ¿Quiénes van? ¿Qué se discute? En fin. Bueno, van obviamente grandes personalidades del partido. Generalmente también se invita alguna personalidad del partido contrario que está hablando a favor de este partido, de este candidato. Es, digamos, la primera aparición pública de la familia del candidato. Este, generalmente, cuando son hombres los candidatos, siempre han sido hombres los candidatos. Es la esposa cuando sale y da algún discurso. También se tienen a líderes de minorías afroamericanas, hispanas, asiáticas, etcétera, etcétera. Digamos que es la semana o los tres días en donde todos los reflectores están sobre el partido. El otro partido es muy respetuoso desde ese momento. Son los días de los republicanos en este caso. Así es. Y es también cuando se establece cuál es la plataforma, digamos, formal. Y en este sistema tan descentralizado, esa plataforma formal va a ser la plataforma del candidato a la presidencia y termina siendo casi casi la plataforma para todos los demás candidatos a senador, diputado, digamos, en esa elección. Es un momento importante. Es un momento, como dice Sergio, no es menor porque es el momento de unidad del partido y es el momento en donde el partido como tal puede establecer la fuerza, decir, pues pudiste haber tenido cierto apoyo popular, pero el, digamos, aparato partidista aquí es importante. Y esto es importante porque Estados Unidos no es un país en donde el partido sea muy importante. Es un sistema más bien centrado en los candidatos. Pero este es el momento. El momento en el cual el partido se hace escuchar, el partido puede incidir y el partido podría, déjenme decirlo yo, no lo han dicho ustedes, evitar que Trump sea el candidato. Bajo algunas circunstancias. Si Trump llega con la mayoría, con la mitad más uno de los delegados, es casi imposible que lo puedan frenar. En ese caso lo que podría pasar es una rebelión de otro tipo y que algún miembro del partido republicano quisiera lanzar una tercera candidatura. Lo tendría que estar pensando desde ahorita. Ahí mismo en la asamblea. No, no, no en la asamblea. Lo tendría que estar pensando antes, tendría que ser por fuera. Si Trump llega con la mayoría de los votos, en la asamblea no lo pueden detener. Si no llega con la mayoría es diferente. Porque entonces todos los electores están obligados por ley a votar por el candidato al que dicen representar desde las elecciones primarias, pero solo en la primera ronda. Si en la primera ronda ningún candidato logra la mayoría de los votos, nos vamos a una segunda ronda donde ya podemos votar. Donde ya es voto libre. Y entonces sí, lo que ha habido un par de notas en los medios americanos en los últimos días sobre gente de la campaña de Cruz que ya se empiezan a acercar a los delegados de Trump, por ejemplo, de Cardinal del Sur, para decirles, oye, en la segunda, si no hay mayoría, bueno, pues aquí estamos nosotros. Eso es lo que podría pasar. ¿Tú lo ves previsible, Heysel? Bueno, veo más previsible este escenario que el del tercer candidato. El tercer candidato es prácticamente, digamos, una aceptación del Partido Republicano de que no va a ganar las elecciones. Porque un tercer candidato no puede ganar las elecciones por cómo está el sistema. En 48 de los 50 estados en la elección general hay un winner takes all. O sea que el candidato, tercer partido, tendría que tener suficiente apoyo para ganar la mayoría en suficientes estados para juntar los 200 votos, 270 votos del colegio electoral, lo cual es muy difícil, nunca ha pasado y las reglas están hechas para que no pase. O sea, sería tirar la toalla con tal de bloquear al candidato. Así es, es lanzarse para quitarle votos al candidato. No sé si el Partido Republicano esté dispuesto a hacerlo, tendríamos que ver qué pasa y tendría que ser además alguien con muchos recursos económicos porque no tendría todo este previo de poder juntar los fondos, acuérdate que cada uno de los candidatos hace su propio fundraising. Sí, ha venido acumulando de más dinero. Así es, y que sí tenga algo de representatividad, por lo menos en estados importantes como Florida, California, Texas, Nueva York. ¿No? Sergio. Yo creo que el hecho de que muchos republicanos estén pensando apoyar a Ted Cruz, de una forma también es tirar la toalla. O sea, no creo que Ted Cruz pueda ser muy exitoso como candidato republicano. Es un personaje que genera un montón de antipatías al interior del Partido Republicano, también, es un candidato mucho más conservador que todos los demás que teníamos antes. Sí, no, no, sí, sí. Dice unas cosas que son increíbles. Nos preocupa por la estridencia a Trump, pero por el contenido, al menos a mí, Cruz, digo... Cruz probablemente es peor. Sí, sí. Además es más ideológico, da la impresión de que dice las cosas con convicción de fondo. No, creo que la mayor diferencia es que un presidente Trump, la verdad es que no tenemos idea qué haría. Claro. Un presidente Cruz sí sabríamos, y eso es lo que es terrible. Entonces a mí me da la impresión de que de hecho ya muchos republicanos están tirando la toalla y prefieren mantener el control de su partido, tener un candidato que es de ellos, aunque sea Cruz, a entregarle la candidatura a Trump a sabiendas de que probablemente eso no les va a permitir ganar en noviembre. O sea, el Partido Republicano tiene serios problemas, ya que estemos pensando que la convención no va a ser estos tres días de propaganda intensa del Partido Republicano sin un pleito interno, ya es un problema. Sí, 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 se vuelve un evento político mayúsculo hacia adentro, no un evento, digamos, de proyección hacia afuera. Mientras que, digo, Sanders Segura, yo creo que no va a ser candidato a la vicepresidencia, pero te puedo asegurar que la convención va a dar un discurso. Va a estar ahí. A ver, una pregunta, Geisel, que es difícil porque se trata también un poco de especular, pero ¿cuáles serían, porque creo que es en plural, las previsibles reacciones de Trump ante un bloqueo de este tipo de su partido? ¿Qué puede pasar políticamente hablando? Yo creo que Trump se está empezando a dar cuenta que hay ciertos discursos o ciertas posiciones que le están causando problema. Al mismo tiempo, tenemos que pensar qué es lo que caracteriza a Trump, ¿por qué tiene esto? Pues es este hombre percibido como un self-made man, alguien que solito ha llegado, aunque no sea cierto, solito ha llegado a ser multimillonario, que es un empresario exitoso, con una posición muy simple, digamos, de la política interna y externa, nada más es, hagamos el gobierno chiquito, quitemos impuestos, hacia el exterior, tengamos buenos negociadores, no me interesa tener aliados, en esta semana se fue en contra de la OTAN, obviamente lo que te dice es que no entiende el tema de la política exterior, pero no le importa, porque él es un empresario que a lo mejor como ve el mundo, es con quién puedo hacer mejores negocios y a quién puedo sacarle más provecho. Esta parte de la hegemonía de Estados Unidos, de los intereses estratégicos, etc., no estoy segura que lo entienda, pero tiene resonancia porque el americano promedio no entiende esta estrategia internacional y no entiende la estrategia interna. ¿Cuál podría ser la reacción de Trump? Pues yo creo que la estrategia es la misma que ha tenido ahora, tener un discurso estridente hasta donde los medios le den los reflectores, es chistoso que tenga tanta atención, cuando si tú lo ves en la cantidad de dinero que ha juntado, creo que está en lugar 12 o 13, o sea, no es por lejos el que más dinero tiene. El que tiene más apoyo económico de transición. Y no lo va a tener, porque además el dinero que ha puesto es dinero que es suyo o que ha logrado de donantes individuales, estos PACs y super PACs que son organizaciones que no están apoyando a Trump. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues seguir con el discurso. Es nocivo, yo creo que es nocivo, es nocivo hacia las consecuencias que pueda tener con grupos radicales que están por todas partes del globo y que hemos visto. Eso es un poco lo que quería preguntarles, es decir, a ver, si Trump no llega a ser candidato por esta vía, porque me parece que esa es la que generaría problemas, es decir, el partido al final le cierra el paso, habrían muchos enojados también adentro. Supongo, es decir, sus votantes más militantes, a los que ha convencido con este discurso simple, pero al mismo tiempo polarizante y al mismo tiempo estigmatizante, ¿cómo reaccionarían, Sergio? Estaríamos hablando de una crisis dentro del Partido Republicano que no hemos visto. Y que tal vez lo único que se parece es cuando le negaron la presidencia a Andrew Jackson en 1824. Probablemente es el antecedente del que me acuerdo, el tipo fue el que ganó más votos, Andrew Jackson, la elección se decidió en el Congreso, pero sus rivales, Henry Clay, John Quincy Adams, dijeron no, el presidente va a ser John Quincy Adams. Y a pesar de que es el que tenía más votos, Andrew Jackson no fue presidente en 1824. ¿Cuál fue el resultado? La creación de un nuevo partido político, el Partido Demócrata, de hecho. No estoy diciendo que va a haber un nuevo partido de Trump. No, no, pero es muy interesante. De lo que estoy pensando. Y además nos haces ver la magnitud, la dimensión. Ese tamaño de la crisis. Es decir, la estabilidad de un sistema que ahora está viviendo una crisis profunda, digamos. Sí, sí, sí. Si Trump no es candidato porque en la asamblea le quitan la candidatura, eso yo creo que sería una crisis mayúscula. ¿En qué terminaría? No me atrevo a decirlo, pero sería una crisis que no hemos visto en el Partido Republicano. Una pregunta, sí, digamos, desde la ignorancia total de las reglas. ¿Podría él seguir con una suerte de candidatura independiente? Sí. Sí. Que de hecho, ya lo había... O sea, al principio... Sí, al principio lo había dicho, decía. Ya lo sugirió. Y los republicanos se alinearon con él porque sabían que si se iba por una candidatura independiente, les iba a quitar votos. Porque si ahí sí es votante republicano el que se lleva, digamos. Así es. Lo que pasa es que las reglas son difíciles porque aunque él quiera tener él o cualquiera una candidatura independiente, en ese momento que estamos hablando, la convención republicana creo que es el 18 de julio, tendría tres meses para juntar votos, firmas suficientes para poder estar registrado en estados suficientes y salir en las boletas. Y hay... Cada estado tiene sus reglas. Hay estados en donde piden, a lo mejor, hasta millones de firmas. Sí, es difícil. Que a lo mejor lo podría tener, ¿no? Pero tendrías... Y no tienes el aparato republicano que te está ayudando a hacer esta selección. Claro. Y sí tendrías que operar con operadores propios. Y necesitas dinero. Eso es donde yo creo que ahorita... O sea, este sería su talón de Aquiles si es que no junta dinero de aquí a julio. Sin candidatura republicana, sin candidatura independiente, nos decías tú, y sí creo que es importante advertirlo, que de todos modos podría ser una voz que colocara temas e hiciera mucho ruido en la campaña. Y nos decía Geisel con mucha razón y aquí quisiera ver tu opinión, Sergio, que además hay que mirar esto no solo en Estados Unidos y no solo a los radicales de Estados Unidos, sino a la radicalización de muchos actores en el mundo. Bueno, Trump, ¿qué papel juega ahí? ¿Qué podría eventualmente desencadenar con sus discursos? ¿Qué estás viendo por ahí? Creo que el principal problema es que la elección en Estados Unidos no es una elección cualquiera. Es una elección que se sigue en todas partes del mundo. Los discursos de Trump han sido vistos alrededor del mundo. Trump prepara esos discursos pensando en el electorado americano y él no tiene ninguna preocupación sobre lo que pasa más allá. Creo que la principal víctima de la candidatura, la precandidatura de Donald Trump ha sido la imagen de Estados Unidos en muchas partes. Porque entonces, en muchas partes del mundo, nos empezamos a cuestionar, bueno, a lo mejor lo único que pasa es que Trump está diciendo lo que está pensando y los otros, quién sabe, pero ese es el político americano típico. No creo que lo sea, pues, pero este discurso, yo digo las cosas como son y no con un montón de eufemismos como los demás, pareciera transmitir esa imagen de que ahí hay un político y una sociedad americana muy, muy adversa al resto del mundo. Ese es el punto que quería preguntar exactamente, Géiseles. Tú nos decías, tradicionalmente en Estados Unidos las campañas están muy centradas en los candidatos, ahora vemos que los partidos, sobre todo, uno podría jugar un papel importante, pero también lo que subyace es la presencia de un electorado, pues, muy, digamos, de pronóstico reservado, porque al final, detrás del discurso de Trump, hay votantes y hay votantes entusiastas. ¿Esto ya lo habíamos visto antes o te da la impresión que con la crisis económica a la que sí hay referencia, con los problemas de terrorismo en otras partes del mundo, etc., se ha venido conformando un electorado, digámoslo así, no sé cómo decir, más conservador, más, en fin. Yo creo que el electorado estaba ahí y encontraron a alguien que dice, digamos, o que es su vocero, ¿no? Y cuando hacen las entrevistas, la gente dice, por fin alguien está diciendo lo que todos pensamos, y esto es lo peligroso, y lo peligroso va hacia afuera, hacia el radicalismo afuera. Pero no debemos de olvidar que al igual que en Francia, que al igual que en Bélgica, que al igual que en Pakistán, tienes musulmanes que son americanos, que se identifican, digamos, con un extremismo religioso y que se sienten, y que están siendo atacados, que están adentro de Estados Unidos. O sea, no nada más es un peligro exterior, sino es un peligro interno. Y hemos tenido diferentes ejemplos dentro de Estados Unidos, en Texas, en California, en Carolina del Norte, en donde los mismos ciudadanos estadounidenses han reaccionado ante estas posiciones. Pues con esta nota preocupante... Y los otros radicales dentro de Estados Unidos, que son los supremacistas blancos. Así es. Que siguen ahí, y que de pronto encuentran un tipo que parece darle legitimidad a sus posturas. Pues la verdad es que con esta nota preocupante, y preocupante por real, porque no es una especulación construida, digamos, en hipótesis de la imaginación, nos vamos a tener que quedar, porque el tiempo es tirano, por fortuna con María Marván en la sección desde el campus, ahora vamos a hablar un poco de lo mismo, de la utilización del discurso xenófobo para la construcción de propuesta, o no sé si llamar propuesta de propuesta y discurso político. Pero lo que sí les pediría a los dos, Geisel y Sergio, es que vinieran pronto de nuevo, que repitiéramos en una tercera edición de Observatorio, el seguimiento a las campañas en Estados Unidos. Dejemos que pase un poco más, probablemente que se perfilen los candidatos, pero sí les agradeceríamos mucho, yo como conductor, pero sobre todo el auditorio, que nos acompañen a seguir con este análisis. Gracias por la impresión. Vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio, como ya escuchó, con María Marván a seguir de alguna manera sobre el mismo tema. Ya regresamos.